¿Tienes tortillas frías en tu refrigerador y no sabes qué preparar con esto porque ya de plano éstas se miran muy duras? Pues yo soy Jessy, te doy la bienvenida a mi canal y te quiero compartir esta receta súper fácil y mega deliciosa. Vamos a comenzar poniendo cuatro piezas de jitomate cortadas por la mitad así como un trozo de cebolla y un diente de ajo con suficiente agua y vamos a llevar a que se cocinen. Ahora nos vamos a traer las tortillas, estas por lo general son de las que ya sobran, que quedaron incluso hasta recalentadas y que ya están muy duras. Bueno pues estas las vamos a aprovechar muy bien con estos deliciosos chilaquiles. Vamos a comenzar primero agrupándolas como se muestra aquí y después vamos a cortarlas en pequeños triángulos cortando primeramente por la mitad y después ya cortamos los triangulitos. Si tú quieres puedes partir en tres partes o en dos dependiendo qué tan grande quieras los que serán los futuros totopos. Esta manera de preparar estos chilaquiles en específico me la compartió mi suegra y nos encanta. Ahora ya que tenemos los totopos listos vamos a poner una sartén amplia con suficiente aceite y vamos a dejar que este se caliente. Vamos a notar que ya está listo cuando pongamos un triangulito de maíz y este comience a burbuquear. Es momento de comenzar a echar todos los triangulitos de preferencia de manera separada para que se puedan dorar mucho mejor. Y después de un tiempo vamos a darle la vuelta con la ayuda de una espátula o con unas pinzas para que se terminen de cocinar por el otro lado. La ventaja de que es una tortilla fría una tortilla de días es que ya está previamente por así decir dura así que se cocina súper rápido y le da muy muy buena consistencia a estos totopos. Después de que ya se doraron por este lado vamos a retirarlas pero vamos a tener una cacerola amplia y vamos a escurrirle con mucho cuidado el exceso de aceite y vamos a estar poniendo los totopos aquí. Y es aquí en esta cacerola donde vamos a cocinar ya los chilaquiles donde vamos a montar prácticamente todo. Y en verdad no te preocupes no quedan grasosos te lo garantizo. Y bueno vamos a continuar preparando el resto de los totopos así con todas las tortillas que hayas encontrado en tu refri yo encontré alrededor de casi un kilo y mira este es el resultado. Y mientras estamos preparando esto también a la par se estaba cocinando el tomate el cual ya está en su punto suavecito apagamos y retiramos del fuego y vamos a llevar a licuar esto. Si te recomiendo que hayas cocinado los tomates con suficiente agua para que esto alcance muy bien para los chilaquiles. Si sientes que le hace falta un poquito más de tomate añádeselo. También le vamos a poner opcionalmente un cubito de nor tomate. También es importante echarle suficiente sal antes de llevarlo a licuar. Lo llevamos a licuar y ahora sí mientras que está esto vamos a poner a fuego medio la cacerola en donde habíamos recolectado los totopos. Estos soltaron un poquito de aceite así que aquí mismo es donde vamos a guisar lo que acabamos de llevar a licuar. Vamos a vertir totalmente esto y aunque al principio se nota que está un poquito líquido no te preocupes que te garantizo que estos totopos sueltan pues lo de la masita cuando se remoja un poquito y ya se va a hacer un poco más espeso. Dejamos que suelte a hervir mientras revolvemos de manera envolvente para que no se nos vayan a desbaratar estos triángulos después de que ya rompió en hervor de manera uniforme. Entonces vamos a acomodarlos un poquito y vamos a añadirle queso. El queso de tu preferencia siempre y cuando gratine y también puedes poner incluso queso fresco. Después de que le ponemos el queso apagamos el fuego y si tú gustas puedes taparle pues para que se gratine deliciosamente el queso. ¿A poco no se te hace una opción súper deliciosa para aprovechar esas tortillas que probablemente ya no las tenías contempladas para taco? Puedes aprovechar esto sirviendo con frijolitos para algún desayuno e incluso para cena. Y yo espero que esta y estas otras dos opciones te hayan gustado bastante. También te dejo aquí el botón de suscribirte por si aún no lo haces. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si Dios nos concede nos vemos en uno próximo. Bye!